El gobierno adelantó las elecciones legislativas en Misiones para el 30 de junio. El gobernador Maurice Closs anunció que en nuestra provincia se respetará la decisión de votar por separado para que los temas misioneros sean debatidos previamente. La fecha elegida es el 30 de junio. Esa fecha se elegirán 20 diputados provinciales y se hará el referéndum del artículo 21 de la Constitución que incorpora la figura del querellante particular a las causas penales. La decisión venía siendo analizada desde hace tiempo. La idea de la cúpula de la renovación es respetar la tradición de decidir los temas provinciales entre los misioneros, es decir, elegir a diputados y concejales en una elección anticipada, sin injerencia de la campaña nacional, naturalmente mucho más intensa y con una agenda que nada tiene que ver con la de la tierra colorada. En la oposición todavía no se pronunció ante el desdoblamiento, ya que el domingo eligieron a sus candidatos. Finalmente, con el anuncio del gobernador Maurice Closs, quedó establecido que las elecciones legislativas en Misiones serán el próximo 30 de junio.